¿Qué tal amigos? Nos encontramos con los nuevos coliseños. Qué gran sorpresa fue vernos esta noche al lado del Maestro Satánico. Sí, así es, mira. ¿Qué tal? Antes que nada, buenas noches a todos. Pues mira, para nosotros, pues estamos muy contentos, muy agradecidos por las oportunidades que nos está brindando en nuestra casa, la Arena Coliseo. Y mira, ahora, un honor poder compartir el rey como lo es el ídolo, la leyenda viviente, el profesor Satánico. Muy contento, muy emocionado, muchos nervios y todo, pero yo creo que dimos nuestro mejor esfuerzo y nos vamos a echarle más. Una gran combinación da como resultado la victoria. Así es, pues de la mano del rodo número uno del profesor Satánico, los llevamos al triunfo ante una escuela también muy fuerte como es la Escuela de Puebla. Sí que Osama, Asturiano y Black Tiger, unos luchadores bastante preparados que también vinieron a dar el todo aquí en la Coliseo de Guadalajara. Pero afortunadamente, pues, por acompañados y respaldados de la experiencia del profesor, pudimos llevarnos al triunfo esta noche para todo el público de Guadalajara. ¿Qué les deja tocar en el rito en el resto Satánico? Pues mira, pues, sin palabras, estoy muy... todavía no me la puedo creer, ¿no? Obviamente muchas enseñanzas y pues para eso estamos aquí, para aprenderle más al señor, al profesor. Y entonces le estaremos echando muchas más ganas y pues imagínate, un día empiezas como aficionado y después de enamorarse de este bello deporte y ir ahora a compartir el rey con ese señor, con esa leyenda. ¿Qué te puedo decir? Ser muy contento, muy satisfecho. Un logro más para mí, para Optimus. Contento, de verdad. Muy contento. Y a manera de homenaje vimos que hicieron chuchaquitos como los alternados. Claro que sí, homenajeando al profesor Satánico, este, y pues qué mejor que hoy, que Guadalajara también está cumpliendo años. Y nosotros festejando junto con el público tapatío, este, con estos equipos en homenaje al profesor Satánico. Gracias a Dios nos llevamos la victoria y como lo dijo Optimus, pues es un sueño, es una meta cumplido poder alternar en un cuadrilátero con el profesor Satánico. Para nosotros es un ídolo, es un profesor, es un maestro, lo hemos aprendido en el gimnasio. Y hoy nos llevamos un aprendizaje aquí, en el cuadrilátero, compartiendo esquina en el mismo bando, llevándonos el grupo a casa. Sus rivales ponen sobre la mesa un duelo entre nuevos coliseínos y poblanos. ¿Qué les parecería esta idea? Para eso estamos. Ahora sí que no nos negamos y esperemos tener la oportunidad pronta de volver a pisar la arena a Puebla. Ya lo hicimos una vez y, pues, obviamente nosotros queremos seguir yendo. Entonces, si eso es lo que quieren, pues adelante. Aquí estamos, Trono, Optimus y el profesor Satánico. Que se formen los que sean. ¿Algo más que decirle ilegal? Pues si los poblanos nos han haciendo la invitación de ir a su tierra a enfrentarnos con todo gusto. De la mano del profesor Satánico nos podemos parar en cualquier plaza, porque sabemos que vamos a dar lo mejor de nosotros, porque compartimos la experiencia que él tiene y nuestras ganas, nuestra hambre de triunfo de poder conquistarlo todo. Estamos para servirles, Trono, Optimus, Alconegro, Ángel Rebelde, los nuevos coliseínos, para pisar todas las plazas del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la mano del profesor del rudo número uno Satánico, y de nuestra casa, la arena coliseo de Guadalajara.